Acaba de citar algo que también me parece muy importante, es el hecho de que esta propuesta del plan de ordenamiento territorial con todos estos matices ha olvidado situaciones coyunturales y territoriales, no reconoce por ejemplo la pandemia, no reconoce las condiciones propias económicas y sociales de los territorios y creo que eso también es una de las críticas más fuertes que sumerse a ellos, o sea que el plan de ordenamiento territorial bajo esa lógica estaría descontextualizado porque no está reconociendo las características propias de los tiempos que estamos afrontando y ni tampoco está reconociendo las condiciones territoriales que han tenido las comunidades y la apropiación de la gente de la ciudad no está siendo reconocida. Y eso también nos pone en una lógica y es la participación, que para el desarrollo y la propuesta de un plan de ordenamiento territorial se plantea el hecho de la participación ciudadana y uno de los énfasis o con lo que arranca el documento Mercedes diciendo que la participación fue muy escasa, que fue realmente no participación sino socialización y eso hace que la ciudadanía en últimas quedemos excluida frente a esta propuesta que termina siendo muy rimbombante, con unos grandes objetivos, muy bonita en presentación pero con unos fondos que nos va a cambiar completamente la vida y la lógica de poder vivir en una ciudad amable, tranquila, con unos niveles de bienestar y seguridad que buscamos todos cuando llegamos a habitar un espacio urbano. Ese es otro tema también igualmente complicado, el tema de la participación. La participación ciudadana es muy complicada en un POT porque es muy difícil preguntarle a una persona, aún a un profesional, qué opina de la manera como se hicieron las proyecciones del tráfico de los corredores verdes, o de las cinco líneas de metro, lo de las manzanas de cuidado, cuántas debe haber en la ciudad, o cómo es el tema del regiotram, eso es muy complicado. Y la administración gasta mucho tiempo haciendo preguntas que la gente no puede contestar, pero sí hay cosas que la gente puede contestar mejor que la administración y mejor que los técnicos. Y es cómo debe ser su barrio, cómo debe ser su cuadra, cómo debe ser su esquina, cómo debe ser su parque. Y resulta que primero el POT, por ahí vi un trino hace poquito que me pareció buenísimo, que decían que el POT decía que había 27 mil sugerencias y que esas se habían incluido en el documento. Pero si se miran con cuidado, esas no eran sugerencias, sino quejas. Y lo que se está planteando es gente que está descontenta con que le permitan que en cualquier sitio le pueden poner un bar. Y lo que eso significa en términos de norma, que en cualquier edificio, que los barrios residenciales desaparecen, que ya no existe el concepto de barrio, que el número de zonas donde uno se puede sentir protegido ya desaparece, ya no se sabe en dónde, en qué sitio de Bogotá puede uno vivir tranquilo, porque en cualquier momento al frente le hacen un proyecto de renovación. La gran pregunta es, el POT escuchó a la gente, estableció un mecanismo para escuchar los barrios, por ejemplo, para que una visita del POT, una sesión por UPZ, ¿qué sentido tiene? Reunir a 30 personas para preguntarles sobre una UPZ que tiene un millón de habitantes y para preguntarles sobre el tratamiento de conservación o de renovación o de consolidación. El POT está absolutamente planteado como si fuera un documento del siglo XX con unos conceptos que usted ya mismo lo dijo, que son clarísimos, y es que era más presentar lo que ya hicimos yo en uno de los trinos que puse. Decía, vengo a consultarles sobre una decisión que ya tomé, porque eso es básicamente el proceso de participación. Y el que no esté de acuerdo, ya tenemos 27 mil opiniones y cualquier opinión se puede variar cuando uno dice que está siguiendo 27 mil sin decir exactamente qué es lo que está haciendo. Y eso es muy complicado, porque se destruyó la esencia de la participación, que es el barrio. Y donde podrían hacer, que es el barrio o la cuadra, ni tienen el equipo, ni tienen el interés para hacerlo. Ayer.